¿Qué? Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Otro video express, otro video así, rápido, en la semana, un día que no es el planeado, que es el día lunes. Así que improvisemos, improvisemos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo tuvieron su semanita? Espero que muy bien, que hayan podido trabajar, tener clases, que hayan podido pasar esta semana lo mejor posible. Antes que nada, como saben, ponemos stop, paramos todo para que se hagan su Joel Moment, su momento de relax, donde se hacen un té, un café, un mate, un fernet, un, no sé, un champancito, lo que quieran, y podemos ver el video en conjunto para relajarnos en este momentito. Saben que se pueden suscribir, que me harían un gran favor ponerle me gusta, comentar, todo lo que ya les pido siempre al principio, que ya no. Nada, nada, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Bueno, antes que nada, les voy a pedir disculpas por tener el pelo así, horrible, la barba. No tuve tiempo de ir a la barbería, no tuve tiempo. Entre los alumnos, entre los ensayos, entre mi trabajo de persona aburrida, normal, de oficina, más filmar, no pude. Así que les pido perdón de antemano. Espero que me puedan entender, espero que me puedan entender. Mi tecito, en este caso, que no lo dije antes, lo digo ahora, es de té verde con jengibre. Así que si me queda algún jengibrito en los dientes, pido disculpas porque lo rayé. Lo rayé y que me encanta rayado. A ver, quiero hacer unas aclaraciones para el video anterior, el de Berinda y Dana. El 90% de la gente creo que entendió lo que quise decir y respondió de la manera en la que yo quería que la gente respondiera. Y hubo un 10% que no, que no entendió mucho. Igual las bloqueé, así que no van a poder ver este video. Pero digo, no entienden que no hay que pelear, no entienden que hay que unir a las artistas y a que juntas ellas puedan dar lo todo, cada una por su lado, sin pelear, sin que ninguna sea mejor que la otra, esas idioteces que no entiendo. Gracias a la mayoría por haber entendido, por haber captado lo que yo quise decir. Así que les agradezco un montón. Me hizo aurina, me hizo las uñas divinas, divinas, divinas. Para que no me coma las uñas. Y por qué me gusta, por qué no. Por qué el varón no puede pintarse las uñas. ¿Quién dijo que no? ¿Quién lo dijo? Díganme en los comentarios, comenten. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Qué vamos a hacer en este video ráfaga? En este como cosita así de la semana, en el medio. Voy a reaccionar a la canción Más Allá de la Luna, que me pidieron un montón que reaccione esta canción. Yo obviamente me la guardé, no la vi para este preciso momento, para poder reaccionar en conjunto, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Viaje a la Luz. Ay, dono Paola. Ah, así empieza. Ah. Mmm, dulce, despacito. Y ahora, mmm. Ay, no, por Dios mío. Ay, ese hazlo. Señora. El de Ashina. El de Ashina. La Luz. La Luz. Mmm. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me explican esto? ¿Ustedes que ya lo escucharon? No puedo creer. Por ahí me voy a arriesgar mucho a decir lo que voy a decir. Pero siento que después de Wicked no había escuchado esto. Esto de esta orquesta. Esto de usar las voces. De usar matices vocales. Pero tipo, a nivel dramático. Estoy hablando, ¿no? No solamente de lo vocal. Porque ella sí lo usa. En Oye Pablo. Lo usa en Sodio. O sea, no es que no lo usa. Pero acá es como que se mete mucho más en lo interpretativo. En lo actoral. En poder como... Ah. En hacernos entender lo que está transmitiendo la letra. Esto de ir más allá, ¿no? De sobreponer a las cosas que pasan. Y a lo malo. Y poder ir mucho más allá. Y creo que ella con su voz lo demuestra perfecto. Joel, ¿se te apagó la cámara? Sí. Joel, ¿en el medio de la grabación? Sí. Joel, ¿te fijaste antes de grabar cuánta batería te quedaba? No. No sé si es la misma toma. No sé si es el mismo audio. Yo intentaré con todo el amor del mundo. Que sea lo más parecido. Recapitulicemos. Lo que dije anteriormente es que para mí. Desde luego de Wicked. Esto es lo más hermoso que escuché para mí de ella. Es increíble. Todo lo... El alma que le pone. Lo que transmite. O sea, realmente yo escucho esa canción. Y no solamente se me pone la piel de gallina porque es ella. Sino porque digo... Tranquilamente podría ser quien dobla el personaje. Que eso no lo sé. Déjame en los comentarios si ella lo dobla o no. Pero digo... Es hermoso. Es increíble. Lo que ella logró transmitir a través de su voz. A través de cómo lo interpretó. De todos los matices y todas las cosas vocales que usó. Como siempre que la rompe. Eso no se puede negar. Lo sabemos. Así que... No creo que haya una persona que me diga... No me gustó esta canción. De hecho, vuelvo a arriesgarme como yo. Que me arriesgo siempre. Y me tiro la pileta. Y es como... Bar de M. Que me defiendo. Siento que es la canción más hermosa del último tiempo. Yo sé que no es de ella. Pero digo... Su voz está hecho para esto. Está hecho para Disney como en Redados. Está hecho para Musical. Como en Wicked. Pero su voz está hecho para esto. O sea, es como... Yo no bardeo el pop. No es un género que me guste. No es un género que consuma. Pero digo... Su voz es esto. Es armonía. Es dulce. Es fuerte cuando va. Es piano cuando se calma. Es voz mixta. Falsete. Es todo lo que ella tiene técnicamente. Y cómo... Cómo lo puede hacer. Y lo puede entregar. Y nos regala estas piezas musicales hermosas. Así que... Creo que no me queda mucho más para decir. No pensé que me iba a quedar tan corto. Este video realmente. Así que déjenme ustedes en los comentarios. Qué les parece. Qué les pasó. Qué les generó esta canción. Si les vibró lo mismo que a mí o no. Así que déjenmelo en los comentarios. Que los voy a leer. Saben que se pueden suscribir. Que me den un gran favor. Ponerle un me gusta. Comentar. Me pueden seguir en mi Instagram. Que está por aquí. Que es joelabadok. Donde subo historias. Quejas. Canciones. Y todas esas cosas. Que también me sirve. Que me sigan en Instagram. Que tengan un hermoso. Un hermoso fin de semana. Y nos vemos el lunes. Con un video sorpresa. Que también es de Dana. Obviamente. Porque esta mujer sigue sacando mi material. Para que yo siga subiendo. Cosas de ellas. Los quiero. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Nos vemos en el siguiente video.